¡Muy buenas a todos plantitas cumpleañeras del señor! ¿Qué tal están? Aquí estamos de regreso una vez más en Plantas Contra Zombies 2 Y bueno, de hecho hace poco fue pues mi cumpleaños y resulta que ahora también es el cumpleaños de Plantas Contra Zombies Y lo celebramos todo el mes, todo el mes pues van a haber un montón de cosas, van a haber semillas en la tienda Y pues también tenemos un evento que me han estado diciendo, Makoto por favor graba este evento que queremos ver cómo te lo pasas Así que aquí estoy para darles alegría, para traerles diversión y pues espero que se lo estén pasando súper bien, que tengan un excelente día Y vamos allá, vamos a destrozar zombies con Makotito y pues tenemos este evento, el evento de cumpleaños Me fascina cómo lo escriben aquí como pues en el idioma zombie porque pone cumpleaños con Z y todo así como mal escrito ¿no? Es el evento de cumpleaños y pues venga vamos a darle, todavía tenemos 27 días para pasarlo O sea prácticamente todo este mes de mayo pues está activo este evento Porque son un chin y dos montones de eventos, son muchísimos eventos, niveles eso Pero de que son un montón, eso sí, son muchísimos, miren O sea no es el típico evento que hacen que son 10 niveles Sino que en este caso son 15, 20, 25, 30, no, 31 niveles de cumpleaños Porque no sé, tiene 31 años plantas contra zombies 2 O no sé, a lo mejor quisieron poner mi edad, ni idea Pero, no tengo idea, sinceramente no sé por qué tiene tantos niveles este evento Pero Makoto por favor, ponte a jugarlo Vale, vamos a jugarlo porque podemos conseguir muy buenas recompensas por aquí Y si todavía está activo el bug de eventos Pues podemos conseguir incluso algunas plantitas que no tengo Como la dardachofa y la peluda de Bresal Aunque la peluda de Bresal sí la tengo Pero la podríamos tal vez subir un poco más de nivel O incluso masterizar Y miren nada más que tenemos por aquí Tenemos a nuestros amigos El girasol y la nuez Que tiene cara como de malvada Feliz cumpleaños, nuez Le está diciendo feliz cumpleaños la girasol, eh Hola, soy nuez Primera vez, a ver, espérense un momento Un momento Primera vez que tienen diálogo las plantas, ¿no? A ver, ahora resulta que las plantas hablan Las plantas hablan, gente, y eso no lo sabía A ver, dice Hola, soy nuez Ya lo sé, boba Somos amigas desde hace años Trece, para ser exactos Hay que celebrarlo Trece años tiene plantas contra zombies 2, al parecer Dijiste cumpleaños Pero por qué, eh, bueno, no sé Sí, es tu cumple Es el cumple de la nuez Wow Y el mío también Wow Me encanta el entusiasmo selectivo Colega Bueno, qué buenos diálogos les pusieron A ver, haya visto diálogos malos Y luego estaban estos Pero Eh Se los juro Peor que un NPC del Wow Del World of Warcraft Sinceramente, eh Tienen peores diálogos Eh Da igual A ver, aquí tenemos al zombie de cumpleaños Que viene disfrazado de pastel Y pues tenemos también a girasol y a la nuez Las vamos a incluir en nuestro equipo Porque es su cumpleaños Y salieron a saludarnos Eh A decirnos Es nuestro cumpleaños Y ya está A ver, vamos a poner nosotros en este equipo Eh Algo potente Arroz bomba pegajosa Y ya está Con eso me lo paso Este evento ¿Se está escuchando eco? No lo sé Creo que no Espero que no se esté escuchando eco Voy a poner esto Voy a poner esto Voy a poner esto Tal vez para más soles Y a por los zombies A ver Ya está Tenemos nuestras plantitas del señor Tenemos Todo listo Y vamos a disfrutarlo Ahí está Cumpleaños Cumpleaños nivel 1 Así que venga Ponemos por aquí nuestro girasol Que para nada es una inútil Jejeje Que no produce soles Es que no produce Eh Produce desgracias A ver Voy a poner aquí Al arroz bomba Pregajosa Ahí está Produjo un solecito Que la verdad Nos da alegría Y aparte se ve súper bonita Eh Girasol De hecho En el juego de plantas Contra zombies 3 La alfa Este Cuando no estaba girasol Toda la gente se quejó Dijeron No Que ahora girasol Ya no es una planta Que ahora girasol Pues Ya no es una planta jugable Y La volvieron a poner Ahorita está creo que en la beta De plantas contra zombies 3 Que algún día Espero que ya lancen Plantas contra zombies 3 Y Creo que habían dicho Los rumores Había rumores De que iba a salir Plantas contra zombies 3 Para celebrar el cumpleaños De plantas contra zombies Así que bueno Eh No lo sé Sinceramente Y me gustaría eh Me gustaría que ya saliera Plantas contra zombies 3 Para jugarlo oficialmente No quiero betas No quiero APKs No quiero nada de eso Quiero Oficial Que ya esté el juego Disponible En todo el mundo Para poderlo descargar Desde google play Desde la tienda de iphone De ¿Cuál es la tienda de iphone? Da igual La tienda de iphone Y Poderlo jugar bien Y en español Como este Que es súper genial Aunque para mi Plantas contra zombies 2 Creo que es insuperable Sinceramente Es insuperable Y pues Eh espera espera No puse nueces Ya está Una nueces Uy Por un momento Casi casi no la ponía Pero si la puse eh A ver siguiente nivel Muy fácil Creo que estamos calentando Con estos niveles Hay que darle Más velocidad Porque creo que fue Súper easy A ver Y que pasó con A ver Toca en un lanzaplátanos Y en una casilla Para lanzar un plátano Explosivo Pero este es el nivel De lanzaplátanos ¿No? Este es nivel De lanzaplátanos Pero creo que Modificado Yo que sé A ver Vamos a poner pues De nuevo a A la Esta cosa Y al girasol ¿Por qué? Porque podemos Y algo más Como esto Y yo creo que ya está Si acaso Algo que nos sirva Aún más Como por ejemplo La oracol Me la estoy jugando Solamente con el lanzaplátanos Y a lo mejor Perdemos gente Pero yo creo que no Yo creo que vamos A destruirlos a todos Porque tenemos Buenas plantitas Del señor Y ya que pusieron Este diálogos A estas plantitas Como el girasol Y la nuez Eh Le hubieran dado Diálogos también A yerba yumi Hubiera estado increíble Eso sí Yo lo hubiera pagado Yo lo hubiera pagado Eh Me hubiera encantado Ojo A ver Eh Lanzaplátanos Si ven que cuando Lanza su plátano Se queda como Con cara de De enojado Creo que sí ¿No? Se queda con cara De 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 tontito A ver Voy a tratar de salvar aquí Aunque No es de salvar ¿Verdad? No No es de salvar Gente Bueno O sea que podemos Lanzar esto Donde nosotros queramos Ir partiendo Pues plantas Digo zombies Plantas no Ir partiendo todo Miren voy a poner nueces Aquí adelante Cracks O sea como Quien no quiere la cosa Ponemos esto Ponemos esto Otro Ponemos esto Ponemos esto Y ahora sí Cracks Miren miren Ahora sí se viene lo chido Como por ejemplo esto Ojo ¿Qué es eso? Hay Hay cosas de regalo ahí A ver voy poniendo Esta otra cosa Hay regalos Que bonito Los zombies nos traen regalos Ya tengo título Para este video Por el cumpleaños De Makoto Un poquito atrasados Los zombies Pero Por el regalo Nos traen ¿Cómo? Por mi cumpleaños Eso A ver Nutriente otra vez Los niños Los niños son el futuro Los niños zombies Yetis Bueno Son más el futuro Todavía A ver Aquí sinceramente Creo que los nutrientes Tendrían que haber venido Pues para las papapuns Pero bueno Da igual Porque también nos sirve Miren ahí está Otro nutriente Y otro más Y otro más si quieren Y le seguimos lanzando Pues papapuns Exploten Bueno no eh Porque la papapun No hace tanto daño No está haciendo mucho daño Que digamos eh No 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 Creo que si estábamos Haciendo lo correcto Pues al utilizar el nutriente En el lanzaplatanitos Que creo que estaba siendo Más efectivo Y ya está Miren ahí está Un platanito Otro platanito Otro de estos Otro lanzaplatanos Lo pongo por aquí Es súper difícil Jugar con el lanzaplatanos eh O bueno No súper difícil Pero me molesta Ya está Me molesta Que los zombies Me van a jugar Con mi plátano Así que Bueno Estamos ya en el nivel Número 3 Y hasta ahorita Está regaladísimo eh Este es un buen Cumpleaños de plantas Contra zombies 3 Ah y por cierto Ni les mostré la tienda Que había un montón De plantitas Pues para comprar Así que bueno Ya saben Si quieren comprar plantitas Ahí están Y miren Aquí tenemos Esos son bufones Bufones eh Malabaristas Están malabariando Con 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 el pastel Ojo Que ya están produciendo Mis plantas Eh Yo que pongo Eh Esta cosa Esta cosa Esta cosa Que más debería de poner Eh La carnívora Y Esto Y yo no se que más Eh gente Esto Y la peluda Y la peluda Eh Esto La peluda La peluda Ya está A por ellos A por ellos Porque ya vienen los zombies Miren miren Mis zombies verdes Ya están ahí Venga vamos 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 A por ellos A por ellos Muérdanle Ya se salieron del campo Y todo Que grandes Tenemos a vaina de soja A ver Yo creo que hubiera estado Más bonito Que en cada nivel Las plantas hubieran tenido Un diálogo Como por ejemplo En este Vaina de soja Pues hubiera dicho Otra tontería Como el girasol Y la nuez No No creen Yo creo que hubiera estado Excelente A ver De hecho Creo que Ni siquiera necesitamos más Con esto que nos dieron Ya podemos ganar Voy a ponerlo Hasta más rápido Y pues Eh Ya está Gente Hemos ganado Hemos ganado He dicho A ver Tal vez lo dije Muy pronto Pero es que Es la verdad Miren Ya hemos ganado A ver Eso hizo mucho ruido Me destrozó Los tímpanos Pero es normal A ver Miren Es que ahora Es normal Que nosotros Hagamos esto Hagamos esto Hagamos esto Saquemos nuestros Super zombies Y recojamos Estos Nutrientes Y ahora De nuevo Les hacemos esto Nos dan más nutrientes Y aquí Prácticamente Este nivel Era de la vaina de soja Para poder Demostrar su poder Ya está Eh Nos están demostrando El poder de la vaina de soja Que es súper destructiva Y yo les demostré El poder de la peluda Ojo Ahí está De nuevo El super girasol Feliz cumpleaños Don Dave Le dicen Don Don Dave Es que Le tienen Respeto Como cuando vas ahí A la tienda Y le dices Eh Buenas Don Eh Quiero Un refresco Deme Tanto de jamón No sé Eh Don Le dicen Don Dave Eh Eh Hablo Dave También Hablo Dave Se escuchó El Blah 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 Se oyeron Lo imito súper bien Eh Girasol Pero si hablan Es lo que yo también dije Al principio Dave Es como yo No seré yo Dave Pues claro Don Dave Como casi todo el mundo A los 13 años Madre mía Este diálogo Si tuvo más sentido Que el primero Que le dieron Que fue horroroso Pero ya está Sobrevive a los Porrazos de cumpleaños Venga A los porrazos Es que esto está como En español de España Creo Venga pues Vamos a sobrevivir A los porrazos De los zombies A ver Tengo ganas de ir Con algo súper clásico Pues tripitidora Con la plantorcha Mejoramos la plantorcha Un poquito Mi plantorcha Ya es nivel 5 Que creo que eso Está súper bien Necesitamos esta cosa Para producir soles Y yo creo que poco más Si acaso tal vez Pongo el rábano casillero Y Florecimiento Dado e imitadora Que esas plantas No pueden faltar No pueden faltar En ningún cumpleaños Y girasol Porque me cae bien Ya está A ver Venga Ponemos por aquí Todo esto Y hasta ahorita Han sido niveles Súper facilitos A ver Tenemos que seguir así Ojalá Ojalá sigamos así Y pongo aquí Una girasol Ponemos por aquí Esto otro Ponemos por aquí Esto otro Ahí para que se vayan Descongelando Las plantitas Digo las plantitas Los zombies Del señor A ver Voy a poner esto Por aquí Uy Los zombies Están muy rebeldes Hay que decirlo Y también Ojo Esos zombies También son de cumpleaños Que traen su Jetpack Su jetpack De regalo De cumpleaños ¿Están viendo eso? Está guapísimo Creo que ese zombie Nunca lo haya visto O no estoy seguro Si ya lo haya visto Ese zombie Creo que nunca Lo haya visto De verdad Los habrán sacado nuevos O yo estaré loco Creo que tú Estás loco Como Dave A ver Ya está Ponemos esto Ponemos esto Otro Pues Por aquí Ya está Ponemos esto Otra cosita Ponemos más plantorchitas Ponemos tal vez Esto para más nutrientes Para más placer Esto por aquí Porque creo que es increíble Y más aparte Se acaba de potenciar Bueno Otro más Ah Ya acabé con el nivel Bueno Es que estamos Intratables Y vamos a superar El nivel número 5 Un clumpo récord Es que como son 31 niveles Rapidito Uno tras otro Uno tras otro A ver Otra vez más Porrazos A ver Tenemos por aquí Plantitas ya puestas Para tener nutrientes Supongo que Bueno Lo mismo Florecimiento dorado Imitador Que quieren que haga lo mismo Rábano casillero A ver Aquí como que quieren Que juegue con la Papapum primitiva Pero tenemos La teletranspapum Que es la versión mejorada Y también tenemos La peluda Que La peluda Está muy Muy peluda Y peligrosa Y también la chile fantasma Ya está A por ellos A ver Aquí me van a dar Nutrientes de gratis Lo cual me parece Formidable Porque tenemos Nuestro fabuloso Come piedras Y Y A ver A que hora se carga Bueno Me da igual Mira que así Los consigo yo En mi pueblo Cinco Eh Ahí está Uy Esto no me gustó A ver Otro por aquí No Ya no pude lanzar otro Otro de estos Ese niño Toma Explota Sonso A ver Me están robando Eh Esto por aquí A ver si puedo hacer Que sobreviva No No voy a hacer Que sobreviva No Soy tonto Bueno A ver Aquí puedo poner una No De hecho Lo podía haber puesto Desde atrás Gente Desde atrás Makoto Tú eres tontito A ver Voy a poner otro Aquí adelante ¿Por qué? Porque puedo No No puedo A ver ¿Saben cómo se arregla esto? Así Makoto Si te vas a pasar Todos los niveles Con la peluda De Bressal Pues ¿Para qué Estamos celebrando El cumpleaños? Pero es que sí Es súper fácil ¿Eh? Me pasó todo El cumpleaños Con esto A ver Voy a poner Una chile fantasma Que es súper crack Y ya si me apresuran Tal vez Necesitemos esto Ahí Ahí está Bueno Bueno Increíble Y tal vez Otra chile fantasma ¿No? Esto también Otra chile fantasma Por aquí Que tiene miedo Nuestra chile fantasma Pues no Que no tenga miedo Ahí está Me encanta Creo que es más útil La chile fantasma ¡Eh! Ojo con el niño Ojo ese niño Llega a nuestra cara Bueno Se fue a su casa Y pues ya nos hemos pasado Los primeros cinco niveles No sé si haré más videos Sobre esto O sea ¿Cómo quieren que me los pasen? Me los podré pasar Fuera de cámara Y simplemente mostrarles Los últimos niveles O grabarme Un montón de videos De esto Seguidos Uno tras otro Parte uno Parte dos Parte tres Parte cuatro Parte cinco Y parte seis Porque creo que Van a ser seis videos A ver si me paso De esto de cinco en cinco Seis por cinco Treinta Pues sí Bueno Tal vez hago seis videos De cumpleaños Cumpleaños De plantas contra zombies Parte uno Espero que les haya gustado Un montón Y pues nos vemos En el siguiente Chao